Hola. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos. Se escucha bien, ¿Verdad? Sí. Todo bien. Ok, excelente. Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a comenzar entonces con lo que es la clase correspondiente al día de hoy. Así es que solamente me confirman si ven mi presentación. Ok, me avisan si ya ven mi ventana. Sí, sí se ve. Ok, excelente. Muy bien. Ok, solamente permítanme arreglar algo por acá. Sí, y vamos a comenzar. Gracias. 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 Por acá este le voy a, en un momento le voy a hacer, le voy a enviar lo que sería el ejercicio con el que vamos a trabajar hoy, ¿Verdad? De la sesión 6, ¿Verdad? Este sería sesión 6. Así es que, vamos a comenzar. Ustedes, alguien que no puede entrar. ¿Hola? En el grupo puso alguien que no puede entrar Vaya, recuerden tener a la mano en su correo electrónico el enlace, ¿verdad? Porque ¿Cómo se llama? Ese enlace es el mismo que ocupamos desde el primer día ¿Sí? Hay que tenerlo a la mano porque ese es con el que nosotros vamos a estar ingresando ahí al compañero ¿Verdad? Guti que dice que no se puede incorporar vamos a ver si se puede incorporar ahora Ok, muy bien, vamos a entonces a iniciar espero que se logre conectar yo le mandé el acceso no puedo retrasar más porque ya llevamos seis minutos muy bien, vamos a comenzar seguimos, ¿verdad? con la semana número dos sección dos, ¿verdad? referencias, formato condicional y funciones básicas esta es la sesión número seis o sea, en la clase número seis y el tema que vamos a trabajar ahora es formato condicional déjenme decir les traigo un ejercicio unos ejemplos y también una pequeña tarea que ustedes van a poder enviar a través del try una vez lo hayan finalizado muy bien, el objetivo es lograr que los estudiantes aprendan a utilizar los formatos condicionales con el propósito de resaltar celda y llevarlo a la toma de decisiones con base a los resultados en este caso el objetivo está un tanto orientado a que nosotros vamos a sin que yo lo esté haciendo de forma manual ¿verdad? que lo haga Excel de forma automática entonces nosotros podemos tomar resaltar mejor dicho celdas con algún propósito en específico por ejemplo no sé establecer los sueldos mínimos los sueldos que están debajo de un rango o los sueldos que están entre un entre dos valores para conocer los valores intermedios o conocer los sueldos superiores a X o Y valor ¿sí? eso tomando en cuenta ¿verdad? el hecho de del resaltamiento de la celda o sea el propósito acá de resaltar las celdas específicamente es para algo visual algo que usted puede explicar algo que usted pueda necesitar que alguien o algún grupo de personas considere conozca para poder en sí tomar algunas decisiones entonces más que todo es para eso pero la parte específica que hace de esto posible es lo que llamamos formato condicional pero ¿qué es el formato condicional? cuando los datos de nuestras celdas son valores numéricos óiganlo bien datos numéricos Excel provee de varias opciones para aplicar un formato condicional de forma rápida las primeras alternativas que analizaremos serán las que se encuentran en el en la cinta de opciones de inicio en la zona de estilos luego en la opción formato condicional y luego ahí en la resalta regla de celdas las reglas de celdas son reglas que ya están establecidas y que son algunas por defecto y que en gran mayoría pues combinadas con otras reglas pueden ayudarnos a hacer una información visual ya como una tabla un tanto más visual ¿sí? y aquí me refiero con un tanto más visual o sea algo todavía mucho más claro que el simple hecho de resaltar algunas celdas por X o Y circunstancias a continuación les estoy mostrando lo que sería la parte del formato condicional ¿sí? el formato condicional establece ¿sí? que tenemos esta opción en el menú de inicio o en la ficha inicio al darle clic a esta flechita que está acá nosotros podemos ver todas estas opciones miren el primer grupo de opciones son opciones que contienen otras opciones en sí o sea en otras palabras constituyen lo que podríamos nosotros llamar como grupo aquí dice resaltar reglas de celdas a entonces dentro de ese está si es mayor que si es menor que si está entre si es igual a si el texto que contiene si es una fecha si es duplicar valores o también podemos buscar este que dice más reglas si luego tenemos reglas superiores o reglas inferiores al darle clic ahí vamos a ver otro grupo de opciones si entonces realmente cada una de estas es un grupo miren ahora esta otra parte que está acá es para administrar verdad reglas ya sea una nueva regla o borrar reglas o como lo dice su propio nombre administrar reglas en lo personal cuando uno está trabajando con tablas y uno quiere hacer esto mucho más visible se ocupa esto del formato condicional el formato condicional como lo decíamos es un formato específico que se le va a aplicar a las celdas que cumplan con esas condiciones que nosotros vamos a establecer verdad entonces eso es lo que nosotros vamos a establecer reglas de condición o reglas condicionales como lo dice por ahí ok también tenemos barras de datos escalas de colores conjunto de íconos nosotros nosotros para el día de hoy vamos a estar trabajando con las primeras dos miren si con las reglas resaltar reglas de celdas y reglas superiores e inferiores con esas dos vamos a estar trabajando el día de hoy el día de mañana o si no hoy mismo les voy a estar proveyendo un videíto verdad porque por cuestiones de tiempo no las podemos ver todas entonces voy a proporcionarles un video haciendo uso o por ejemplo con un ejemplo de barras de datos de escala de colores y de conjunto de íconos ok para que ustedes los puedan ver y ustedes también los puedan practicar eso si no va a ser necesario que lo suban al drive ok solamente los archivos del tema de hoy en la plataforma de online punto ingles corporativo punto net y el archivo que les voy a proveer en su momento antes de la práctica ok no sé si en esta parte se ha entendido lo que vamos a hacer el día de hoy vamos a ver reglas condicionales para establecerle estilos pero esos estilos a que se refiere por ejemplo que les aplique negritas aquellos datos que son mayores a 100 un ejemplo tengo una tabla de números y quiero que me les ponga negrita aquellos valores que son mayores a 100 o quiero que les ponga un relleno amarillo con con fuente tiny roman tamaño 11 y de color verde por ejemplo aquellos valores que están entre 25 y 65 por ejemplo entonces esa es una regla de condición una regla condicional sí entonces nosotros le vamos a poner un formato condicional a aquellos elementos que estén o que cumplan con la condición que le vamos a establecer sí muy bien excelente veamos sabiendo oígalo bien estos cuatro estos cinco elementos que vamos a ver a continuación son importantes y dice sabiendo que nuestros datos son valores numéricos podemos establecer las siguientes opciones que si es mayor que que si es menor que que si está entre o que si es igual a fíjense bien si es mayor que se aplicará un formato a las celdas con un valor con un valor mayor al especificado es lo que yo les decía imagínense que me dan una tabla de 100 alumnos y quieren saber cuáles ya son mayores de edad ah entonces yo puedo poner una regla condicional un formato condicional donde establezca que me marque con negrita tamaño 12 fuente eh corsel y fondo verde no fondo azul a aquellos eh estudiantes que la que en la edad tengan más de 18 eh de 18 para arriba ¿verdad? entonces me va a marcar solamente aquellos que cumplen con ser de 18 iguales a 18 o mayores lo mismo podría establecer con un formato de menor ¿sí? podría establecer que me han dado una nómina de empleados y me y quiero especificar los salarios que están abajo de 350 por ejemplo y les establezco que aquellos sueldos que sean menores de 350 sean de relleno rojo de letra eh verde me estoy inventando una regla ahorita después ya en el ejercicio les puedo establecer algo más más personal y de tamaño 14 entonces todos aquellos sueldos que sean menores a 350 se les establece ese formato que acabo de especificar ¿sí? ¿verdad? entonces también está el de entre eso ya es un es un estamos hablando de límites el límite inicial y el límite final ¿verdad? podría decir yo que me dan una tabla de edades de un de mil personas y yo estoy buscando segmentar de ese número de personas a aquellas personas que tienen entre 25 y 35 años y que me los marque con un fondo azul texto blanco y en negrita aunque la negrita no se va a ver se va a ver en blanco ¿verdad? en este caso el efecto de negrita entonces así es como funciona este tipo de condicionales también si es igual a ¿verdad? todos aquellos un ejemplo estoy rifando tengo 100 150 personas en una nómina y necesito establecer aquellas personas que cumplen específicamente con tener 60 años entonces es igual a 60 la condicional ¿y qué formato se le va a establecer? bueno un color de relleno gris con un texto podría ser naranja ¿verdad? con tamaño 14 es lo que se me ocurre en este momento entonces nosotros vamos a estar trabajando de esa forma de ver ¿sí? vamos a darle una condición a algo y en base a esa condición le vamos a establecer parámetros de formato ¿qué son los formatos? tipo de letra tamaño de letra color de letra si lleva negrita si lleva cursiva si lleva subrayado si está puede inclusive haber alineaciones dependiendo del estilo de la condicional quiero ver ¿qué otro? ya lo vamos a ver en la ventana que viene que viene más adelante ahí donde vamos a a denotar eso muy bien una vez que seleccionamos la opción que deseamos utilizar Excel mostrará un cuadro de diálogo que nos permitirá indicar los valores numéricos con los cuales realizará la comparación y también podremos proporcionar todo el detalle del formato ¿qué era el formato? tipo tamaño color negrita cursiva subrayado posiblemente alineación ¿verdad? ya vamos a ver qué otros aspectos se involucran y este es la la un ejemplo de lo que podremos nosotros hacer fíjense bien que acá tenemos por ejemplo en el primer seleccionado que estoy haciendo aquí estoy marcando sí estoy marcando acá a todos aquellos que son mayores de 70 mire este es mayor de 70 este también este también este también y este también sí todos los demás quedan exentos ¿de qué? del formato condicional ¿por qué quedan exentos Brenda? si me escucha ¿por qué quedan exentos Brenda? muy buenas tardes buenas tardes exentos porque son menores de 70 años correcto ¿verdad? entonces el número no cumple con con la condición que le estoy poniendo la condición es que sean mayores que 70 ¿sí? si ustedes se fijan aquí hay un 70 pero no lo tomo en consideración ¿por qué? porque aquí no dice mayores o iguales si hubiera dicho mayores o iguales entonces este 70 que está acá sí se incluiría ¿estamos? veamos en el siguiente miren veamos en el siguiente menores de 70 miren sí menores de 70 acá tampoco se incluye aquí no se incluyó acá miren al 70 pobrecito no lo quiere nadie sí ¿por qué no se incluyó al 70? ¿por qué? porque no dice aquí no dice menor o igual si dijera menor o igual este 70 sí se incluiría pero estamos hablando de los que son menores de 70 ¿sí? entonces aquí los que no se incluyen son los que no están seleccionados en en la primera tabla que mostramos ¿verdad? entonces pero profe y eso ¿cómo se hace? ya vamos a llegar ahí tranquilos ya vamos a llegar ahí seguimos explicando esta parte miren tenemos entre 60 y 80 miren vean todos aquellos valores que están entre esos dos rangos entre el límite superior entre el límite inferior 60 y el máximo superior que sería 80 ¿sí? entonces solo va a incluir aquellos valores que están ¿entre quién? entre 60 y 80 miren ¿sí? 82 ya no se puede porque se sale del 80 es mayor y 50 no se puede ¿por qué? porque es menor de 60 entonces estos dos que están acá no entran dentro de la forma de la condicional y por último tenemos cuando es igual a 50 miren este último acá solamente se va a cumplir ¿verdad? solamente se va a cumplir este y este porque dice iguales a ¿sí? iguales a no sé si hay alguna pregunta acá ahorita voy a hacer el ejemplo en el archivo de Excel preguntas con esto fíjense que el único formato que se les ha aplicado aquí es por ejemplo este fondo amarillo con color casi parecido ¿verdad? fondo verde con texto verde fondo rojo con letra roja fondo azul con letra blanca esos han sido los formatos condicionales ok diga Mauricio si la disculpa del caso que este he tenido un poquito de problema para conectarme solo ahorita que estoy viendo el formato que le está dando no sé si el formato porque entré a la una con 15 no sé si el formato lo está dando así haciéndolo como manual no sé si se dice así o lo está haciendo a través de una fórmula correcto el tema que estamos viendo ahora Mauricio por acá es lo que llamamos formato condicional si es este este es el tema mire entonces nosotros a través de una regla condicional vamos a establecerle algunos parámetros de resaltación a qué me refiero a que le vamos a dar un tipo un estilo de formato a aquellas celdas que cumplan con la condición que yo estoy estableciendo por ejemplo les decía si es mayor que 18 por ejemplo le vamos a poner que sea de relleno verde texto azul tamaño 14 un ejemplo esos son estilos de fuente estilos de formato perdón entonces pero solamente se le va a aplicar a aquellos elementos que cumplan con la condición que es lo que estamos viendo en este en esta tabla que estaba explicando ahorita para aquellos que son mayores de 70 si yo a esto le aplico una regla una regla de formato condicional donde yo establezco que los mayores de 70 van a tener este estilo aquí Excel me va a seleccionar solo los que cumplen con aquel valor de la condición y le va a aplicar este formato pero me lo van yo sé que me lo van a entender mejor cuando vean el ejemplo si ahorita quizás viéndolo así tal vez no me podrán entender mucho Mauricio estamos excelente gracias ya le da la idea como a la cosa ahí gracias ok ok entonces fíjense bien que existen algunas otras reglas como les decía nosotros nosotros vamos a a trabajar con las reglas de de celdas y las reglas superiores o inferiores Mauricio por favor gracias en las reglas superiores e inferiores tenemos superiores 10 superiores o 10% de valores superiores o 10 inferiores o 10% de valores inferiores o por encima del promedio o por debajo del promedio miren si como les digo estas dos son las que vamos a ver el día de hoy si bueno realmente en el tema solo me piden la primera pero vamos a ver las dos primeras ok espero que me alcance el tiempo entonces estas otras lo mencionaba Mauricio para usted que entró tarde un poquitito tarde yo les voy a compartir si no hoy por la hoy inmediatamente después de la clase en el transcurso de la tarde unos videos que hablen de un ejemplo de esos temas para que ustedes puedan checar y ver verdad y si lo pueden practicar mejor pero las tareas del dry solamente me van a subir el archivo que les voy a entregar ahora y el archivo que corresponde al tema de hoy o de este tema perdón en el en la página de la plataforma ok o sea que solamente van a subir dos archivos muy bien seguimos entonces ahora vamos a ver sobre estos reglas superiores e inferiores veamos un poquito de ellos dice los 10 superiores dice que se aplicará el formato exactamente a las 10 celdas oiga bien que tengan el valor o los valores más altos es posible modificar la cantidad de celdas superiores si podemos modificar a no ser 10 pueden ser 8 pueden ser 14 los que nosotros consideremos el 10% de valores superiores dice excel aplicará el formato al 10% de las celdas que contengan los valores más altos si son 10 cuáles cuantos son cuantas celdas serían el 10% de 10 celdas una entonces el 10% de 20 serían 2 y así sucesivamente dependerá de la cantidad de celdas que usted tenga para poder ocupar esta regla 10 inferiores dice que es el formato que se aplica a las celdas con los valores más bajos empezando desde el más bajo hasta contar hasta 10 hasta los 10 más más a los 10 menos inferiores perdón luego está el 10% de valores inferiores si ustedes se fijan está el 10 superior y el 10 inferior el 10% de valores superiores y el 10% de valores inferiores también está el por encima del promedio y por debajo del promedio el por encima del promedio Excel obtiene el promedio de todos los valores si numéricos del rango y aplica el formato a las celdas que tengan un valor por encima de dicho promedio digamos que tengo 20 celdas y el promedio de las celdas me da 23 entonces que va a ser Excel me va a marcar todas las que están de 23 para arriba si y si fuese el caso por debajo del promedio sería al revés siendo 23 el promedio me lo haría me marcaría las celdas de 23 para abajo si y aquí tenemos otro ejemplo verdad de lo que estábamos mencionando hace un momento esto lo vamos a hacer ahí en la en el Excel que les traigo ok y ahora vamos a ir a la práctica muy bien vamos a empezar por acá les voy a compartir el archivo si me confirman por favor de que lo recibieron lo mandé al chat de de lo mandé al chat de de ahorita lo voy a mandar al chat de 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 permítanme un momento me confirman por favor si ya lo recibieron en el chat de Zoom no revisen ya lo mandé si acaba de caer en el chat de de Whatsapp en el chat de Whatsapp de la plataforma de Zoom ya lo todo ya cayó ok entonces descarguémoslo por favor ok gracias Brenda qué raro qué le pasó Alejandra díganos no nada me avisan cuando ya hayan abierto el archivo por favor y me confirman si ven mi Excel abierto en el ejemplo uno ya ok gracias Diego muy bien vamos entonces a practicar un poco y como les decía verdad las reglas de formato condicional lo vamos a establecer basado en el en la fuente sí en qué es lo que le podemos poner a esto sí vamos si gustan vamos a trabajar con el ejemplo uno y luego el ejemplo dos me lo van a demostrar quienes tengan acceso a la computadora verdad vamos a ver si alguno de ustedes lo puede nos permite ver cómo hace en la en la demostración o una pequeña demostración yo les voy a ceder el compartir pantalla para que ustedes lo puedan mostrar verdad no se preocupen que si se equivocan o algo pues les vamos a ir indicando ahí cómo hacerlo ok veamos el primero dice mayores de 70 miren estamos ahí todos sí en el ejemplo uno en la columna a miren vamos a seleccionar lo primero que vamos a hacer es seleccionar los números porque el encabezado es lo que me está pidiendo que yo haga que yo seleccione sí entonces el primer paso es seleccionar la columna o la el grupo de celdas que vamos a aplicarles formato condicional primer paso segundo paso nos vamos a inicio y en inicio buscamos el grupo estilos y en estilos el comando formato condicional miren le damos un clic y ahora le damos aquí donde dice resaltar reglas para resaltar celdas ok entonces como me está pidiendo los mayores de 70 entonces aquí es muy fácil ubicarme con la regla que voy a ocupar miren cuál voy a ocupar es mayor que sí le doy un clic y ya me aparece esto que está ahí sí en esa regla yo establezco algo me dice aplicar formato a las celdas que son mayores que que quién aquí dice 60 50 yo le voy a lo voy a borrar y le voy a poner 70 miren sí y luego con dice oígalo bien con relleno rojo claro con texto rojo oscuro pero si no me gusta este yo le puedo poner relleno amarillo con texto amarillo oscuro o relleno verde con texto verde oscuro diga me puede ayudar es que me quedé este para hacer para hacer esto de los rellenos me dijo que estilos de celda me dijo que no que éramos verdad vaya voy a retroceder voy a darle cancelar perdón podría repetirlo a mí se me quedó tramada la pantalla y no pude ver el el procedimiento vaya ok vaya seleccionamos las primeras en este caso la columna con la que vamos a trabajar en el formato condicional en el primero dice que debemos de crear un formato condicional para aquellos que son mayores de 70 venimos a inicio y en inicio buscamos el grupo estilos y en estilos formato condicional el segundo paso es dar clic acá y buscar reglas para resaltar celdas y como dice el icon el el título de nuestro de nuestro ejercicio dice mayores de 70 entonces aquí me es fácil porque esta es mayor que es menor que es entre es igual a etc entonces el que vamos a ocupar es el primero mire es mayor que entonces le voy a dar un clic por defecto por defecto Excel aquí por lo por lo que estoy viendo como que me está dando no sé si un promedio o un estimado pero yo no quiero el 60.5 yo quiero que sean mayores de 70 mire entonces borro el número que me aparece acá y le pongo 70 ahora vengo yo acá y dice aplicar formato que formato aquí me da algunos formatos específicos me da 6 mira relleno rojo eso que estamos viendo por favor este podrían apagar el micrófono gracias Gloria vaya este es el primero este es el segundo miren estos son ya preestablecidos por Excel si ok miren ahí está pero si yo quiero ponerle un estilo propio verdad me vengo a formato personalizado ahorita todavía no me voy a meter al formato personalizado vamos a trabajar primero con estas con estas que están acá entonces le vamos a poner relleno rojo claro con texto rojo oscuro miren si y le damos a aceptar vean entonces ya Excel ya me modificó y me le aplicó un formato condicional a esta columna miren si profe el ser de una sola vez el marca a los mayores de 70 exacto pero vean lo que sucede Hortensia que si yo cambio un valor de aquí por ejemplo 89 y le doy enter miren lo que sucede Excel me marca aquellos que cumplen con la regla de la condicional del formato condicional independientemente yo me haya equivocado él me lo rectifica no 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 es independientemente no aquí yo acabo de hacer un cambio o sea digamos que aquí el valor el valor noveno no era 60 sino que era sin sino que era 90 entonces Excel con la regla que le he aplicado a ese valor le aplica la regla condicional hola si entendiste ok por ahí hay alguien más que está hablando o era en su micrófono María si aquí había interferencia por eso la paré rapidito ah ok ok está bien vaya muy bien vaya ya tenemos entonces aplicada una regla a este a esta columna si vamos con la siguiente regla ven acá vamos a seleccionar la columna y aquí dice menor de 70 seleccionamos inicio en estilos en formato condicional reglas para resaltar celdas aquí usamos el de menor que mira y en este caso igual borramos acá y le ponemos 70 mira y en este caso vamos a rellenar todos aquellos con color amarillo con texto amarillo oscuro mira y le damos aceptar se va entendiendo vamos entendiendo esta parte sí ok muy bien necesito que alguien me diga cómo vamos a hacer este que sigue cómo lo haríamos cómo sería buenas tardes ok cristal veamos ok selecciono toda la columna ok muy bien luego me voy a estilos ajá condicional ok luego reglas para resaltar celdas luego entre ok ok luego yo quiero tener puedo elegir cualquiera aquí está el que nos pide la regla ahorita 60 y 80 ok entonces borro ese número y le pongo 60 ajá luego el otro lo borro y le pongo 80 ok elegir el color sería verde con texto verde digamos ok aceptar y listo ¿verdad? luego le ponemos los bordes a la columna ajá esto para que esto lo estaba haciendo para que fueran viendo ustedes cuáles ya hemos trabajado ¿verdad? ok muy bien se entendió lo que el compañero acaba de de darnos los pasos ¿sí? entre 60 y 80 miren ¿sí? ¿será cierto que esos valores están entre esos rangos? sí sí es cierto ¿verdad que sí? ok muy bien excelente fíjense que si yo selecciono acá porque como yo este lo modifique ¿verdad? le voy a dar control c y le voy a dar pegar acá se copia la misma regla hay que tener mucho cuidado con el copiado de las reglas condicionales ¿sí? ok aquí vamos a cambiar aquí es 90 ¿verdad? y aquí y eso y aquí es 87 ¿verdad? aquí le vamos a poner 87 le vamos a cambiar para que se vayan viendo los cambios 86 86 90 aquí es 60 aquí es 90 aquí es 90 muy bien ¿sí? para que se vayan viendo igualito ¿verdad? no vamos a tener ahí ah este es 89 89 89 sí ahí estamos muy bien ¿quién me dice cómo se haría entonces el último de esta de este ejemplo veamos algún algún compañero compañera yo yo voy a intentar vaya ayúdenme entonces ¿qué hacemos primero Hortensia? vaya lo seleccionamos muy bien seleccionamos desde el 77 hasta el 26 hasta el 26 después nos vamos a formato condicional ajá que está en inicio y estilo ajá que está en inicio y estilo sí nos vamos a resaltar reglas de celdas y nos vamos a es igual a muy bien y ahí está entre 60 punto 5 pero le cambiamos a 50 ajá ¿y qué formato le vamos a poner de estilo? pongámosle relleno rojo claro ok es el que sigue ¿verdad? o le podemos como usted dijo un formato personalizado pero ya vamos a ver los personalizados ok entonces le vamos a dar aceptar y listo ¿verdad? excelente muy bien María excelente excelente vaya fíjense bien que lo que acabamos de hacer ahorita es usando en estos formatos ¿verdad? reglas para resaltar celdas ¿sí? eso es lo que hemos estado ocupando ¿sí? hemos ocupado para mayores de 70 para mayores menores de 70 para mayores entre 60 y 70 ¿verdad? para iguales a 50 etc. entonces esto es como les decía en los formatos que ya están establecidos por excel ¿verdad? ¿sí? es estos que están acá tenemos seis estilos distintos pero si yo quiero por ejemplo voy a venir a traer este de acá imagínense que yo quiero establecer entre 24 no entre 25 y 55 vamos a ver cuántos cuántos valores se marcan ¿ok? ¿sí? pero yo no quiero un estilo como el que está ahí entonces lo voy a hacer con un estilo personalizado pónganme mucha atención por favor en esto ¿sí? vamos a seleccionar el rango a aplicar formato condicional miren luego vengo acá y le pongo formato condicional resaltar celdas y le voy a poner entre porque es entre el que estoy buscando ¿sí? y le digo entre 25 y 55 miren pero estos estos estilos no me gustan entonces le voy a dar un personalizado miren y me abre esta ventanita aquí le puedo cambiar fuente estilo tamaño subrayado color borde y relleno también el estilo del número si aquí están entero yo le puedo poner que sea moneda por ejemplo o que sea porcentaje pero no aquí lo voy a dejar general en fuente fíjense bien en este caso la fuente ahorita creo que está en calibri creo que está en calibri si no podemos hacer algún cambio dentro de esta pero si lo vamos a poder hacer afuera pero igual podemos cambiar el subrayado al doble por ejemplo le podemos poner tachado o no le vamos a poner negrita en el borde eso lo vamos a dejar ahí y le vamos a poner un relleno de ese color y la fuente el color va a ser blanco miren si 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 ven que el relleno de la celda va a ser este color y la fuente va a ser blanca si le doy aceptar y ahora le doy aceptar miren ven ya me aplicó el formato si entre 25 y 55 si están estos valores entre esos rangos entre ese rango que dicen ustedes si si están correcto verdad entonces le hemos aplicado un formato distinto a los que ya habíamos visto anteriormente verdad porque obviamente pudimos hacerlo de forma personalizada ok si preguntas en el en el ámbito personalizado preguntas hay alguna pregunta no bueno fíjense bien cuando ustedes crean una regla nueva de formato condicional aquí está miren administrar reglas vean y aquí está su regla condicional si podemos crear una nueva y aquí tenemos otros valores que podemos ocupar miren si podemos editar esta regla miren y también podemos eliminarla si se puede desde aquí o también se puede desde acá miren dice aquí formar perdón borrar reglas de las celdas seleccionadas o borrar reglas de todas las hojas aquí tenga cuidado cuando vaya a eliminar ojo porque si usted elimina todas las reglas de todas las hojas de toda la hoja obviamente más de alguna quizás usted no va a querer que se elimine si tenga mucho cuidado cuando vaya a escoger eliminar eliminar hoja si eliminar esta regla perdón si tenemos otro elemento por acá importante si vamos a ver acá yo voy a seleccionar este ahorita no le he puesto la regla todavía pero también puedo darlo desde acá miren o sea aquí estos dos ya tienen ya formatos establecidos pero si yo me vengo a nueva regla aquí me dice por ejemplo seleccionar un tipo de regla aplicar formato a todas las celdas según sus valores aplicar formato únicamente a las celdas que contengan que contengan que ese es un rango aplicar formato únicamente a los valores con rangos inferiores o superiores y aquí está lo que yo les decía los primeros diez o los últimos diez los primeros cinco o los últimos cinco por ejemplo sí pero eso lo vamos a hacer en el otro en el otro ejemplo ok entonces podemos crear la regla desde aquí desde la parte más inmediata o viniendonos desde nueva regla también sí aquí se pueden usar hasta dos colores vean perdón hasta tres colores para para especificar algo por ejemplo los valores mínimos ¿verdad? por número el valor promedio o punto medio sería se puede usar hasta una fórmula así de ahí y el valor máximo sería un número ¿sí? el valor mínimo a diez por ejemplo y el valor máximo a de noventa y luego le vamos a poner acá que sería igual promedio vamos a establecer esto como promedio ¿sí? ups permítame vamos a modificar esto igual promedio cerramos paréntesis estamos acá y le vamos a aceptar ¿sí? nótese que lo que se acaba de dar acá es una regla de escala de color escalafonada ¿qué quiere decir? que los que son valores abajo de un poquito superiores al mínimo van a estar con este color pero no hay ¿quiere ver? ¿cómo no? perdón hay uno dos tres cuatro valores hay ¿sí? que los ha establecido en específico ahora los amarillos los que están de tono amarillo están fíjense bien entre cincuenta y setenta más o menos ¿sí? y los que están en verde son los que están en superior o se van acercando al noventa yo le puedo poner por ejemplo aquí noventa y cinco y aquí veinticinco vamos a ver cómo cambia ahí lo vamos a ver aplicar ahí está ahora sí aplicó a otros más amarillos ¿sí? pero ya este formato que le acabamos de aplicar es un formato ¿sí? de color escalonada ¿sí? aquí como les digo se las podemos modificar en dos o tres colores fíjense bien que voy a eliminar este de acá ya no lo vamos a ocupar voy a borrar esta regla por ejemplo vamos a borrar esta regla miren la selecciono formato conexional borrar regla de la celda seleccionada miren le doy un clic y se borra la regla ¿sí? estamos ahora lo voy a poder eliminar y me voy a quedar con las que habíamos con las que habíamos quedado ¿sí? otra forma de eliminar formato conexional ¿verdad? nos vamos a administrar regla le damos un clic acá eliminar regla aplicar y aceptar miren y estas son las primeras cuatro que usted tenía ¿ok? preguntas en el ejemplo dos ¿sí? para el ejemplo dos vamos a usar esta miren vamos a seleccionar el rango formato conexional pero ahora ya no va a ser resaltar celdas sino que regla de valores superiores e inferiores miren y acá le vamos como el primero de los diez superiores aquí está este es para el primero este es para el segundo este es para el tercero y este es para el cuarto miren este es para el quinto y este es para el sexto la sexta columna para los diez primeros superiores miren los diez primeros pero yo le puedo poner cinco o tres o doce pero aquí me pide los diez superiores miren aceptamos para los veinticinco inferiores superiores porcentaje ¿cuántos son aquí? son diecinueve miren entonces le damos clic acá y aquí dice diez por ciento pero yo quiero ponerle el veinticinco por ciento miren y le cambiamos el estilo ¿ve? y le damos aceptar le voy a dejar de tarea estos cuatro porque ya les expliqué por ahí donde de donde los van a ocupar diga Alejandra mire y no lo puedo volver a hacer desde la primera ajá desde la primera que nos quedamos vaya muy bien vuelvo a repetir seleccionamos acá y los ejemplos dos ya no son de formato de resaltar celdas sino que de valores superiores e inferiores ¿sí? entonces como aquí dice los diez superiores me vengo acá y acá ya está ¿ven? entonces le doy un clic y aquí le puedo poner la cantidad de superiores que yo quiero yo le puedo decir tres o cinco pero aquí me están pidiendo diez entonces solamente pongo el número diez y le doy a aceptar perdones perdones en este caso los diez superiores serían los diez números mayores correcto exacto ok vamos con el siguiente eh Cristóbal aquí sería el veinticinco por ciento superior me pide ah entonces ya no es una cantidad en específico sino un porcentaje si aquí son diecinueve si diecinueve son el cien por ciento ¿cuánto es el veinticinco por ciento? veamos me vengo para acá y este es el diez por ciento pero yo quiero el veinticinco miren entonces el veinticinco en este caso serían cuatro de veint de diecinueve si le damos a aceptar bueno le cambio el color y le damos a aceptar si entonces ustedes van a hacer estos otros cuatro miren si estos otros cuatro los van a hacer ustedes y van a hacer esta pequeña tarea se la voy a explicar para que ustedes después la puedan subir a la plataforma dice crear una nómina de notas con los siguientes campos carnet nombre apellido grado sección actividad evaluada exposición tarea y prueba objetiva y al final usted va a crear una va a obtener una nota final miren la actividad digamos que yo tengo acá por ejemplo se sacó nueve ocho nueve en la prueba de tarea se sacó diez por ejemplo si como sería esta fórmula ok si entonces aquí usted va a poner esto por esto más esto por esto más esto por esto más y lo último esto por esto pero recuérdese que los que están arriba f2 lo vamos a convertir en 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 referencias absolutas correcto porque porque al arrastrar si yo no le pongo referencias absolutas que va a pasar con el valor si no me va a funcionar no me va a dar las notas que son si entonces ojo con eso si y ojo aquí es donde va lo otro esto no se lo puse ahí si necesito que hagan tres reglas de validación si la nota es mayor de 9 si la nota es está entre 7 y menos de 9 y si la nota está menor si es menor de 7 si los estilos se los voy a dejar a su criterio pero son estas notas miren las notas no el promedio final si estamos o si quieren saben que apliquémoselo a todo ok desde la actividad evaluada hasta la nota final apliquémoselo a todo entonces esto se lo voy a compartir en el grupo de whatsapp si esta es la tarea ok tarea si profe diga solo se puede poner ahí para ver la fórmula por fes aquí le voy a poner la fórmula rapidito tomen la captura por favor listo ok vaya no tendría que haberle dado la fórmula ahora porque habíamos hecho un ejercicio anteriormente parecido verdad este espero que hayan tomado la captura correspondiente verdad y ojo luego de eso se quedan trabajando con la tabla verdad para que se les vea bien bonita verdad por ejemplo aquí para que se les vea aplíquenle borde verdad si estos son los valores si cuando ustedes ya hayan terminado la tabla ustedes pueden borrar leer esto y o me lo agregan por acá a un lado si para yo revisar luego ok estamos de cuántas personas tiene que ser aquí creo que les puse un mínimo permítanme de 20 estudiantes ok acuérdense que hay muchas de las cosas acá que lo que más se van a tardar es en crear la tabla con con los nombres apellidos grados y secciones verdad los carnets pueden ver cómo se lo van inventando que sean simétricos ok y este denle un estilo y todo y luego me le dan formato condicional aplicando estas tres reglas ok así así es que eh esta sería la tarea para eh para este día recuerden revisar la tarea de la plataforma también verdad y eh estaría eh voy a estar revisando todos los ejercicios voy a ver si empiezo hoy o mañana por la tarde eh después de la clase a calificar ya la semana uno y lo que vamos viendo de la primera segunda y tercera sesión de de este curso ok no hay dudas preguntas si bueno solamente eh permítanme compartir con ustedes lo que sería la asistencia del día de hoy por favor verdad llénenla hoy por favor porque algunos no sé algunos eh vaya les voy a explicar lo que ha pasado con algunos que me llenan el el me llenan el formulario y me lo han llenado hasta dos veces no solamente es una hoy si van a tener esa situación de que solamente una vez van a poder eh cómo se llama eh aplicar la asistencia ok porque este me ha generado ahí un conflicto porque hay hay unos personas personas que se han inscrito dos veces cosa que no debería de ser así verdad usted solamente marque una vez y si ya le da que ya hizo su marcado de asistencia ya estuvo verdad así es que si no hay dudas si no hay preguntas pues nos vamos a quedar hasta ahí ha sido un placer verlos por cámara verdad espero que se vaya se vuelva a repetir así es que nos vemos pasen feliz tarde y en un momento les envío la presentación y también el enlace al video para los que quieran hacer el review por ahí por favor denos live verdad a las vistas ok pasen feliz tarde y bendiciones totalmente feliz tarde gracias gracias gracias